Retazo de cielo, suelo del ensueño Eres Chucky Banda, guitarra y canciones Lo mejor del sur del Perú Yo quisiera hacer un enlace Aquella canción que hace 35 años grabamos Y quise el milagro De que Chucky Banda se tomase un poquito No solamente desde la tierra Usted no se imagina el orgullo La oportunidad que siento yo cuando el dejo están alejados Donde no pasamos Dios por ahí Digo, a los que no eres Porque en el estudio soy Los Serrantes Los Serrantes de Chucky Banda Y todo el mundo con un cariño Y produjo la palabra que habla Que la verdad he escrito inmensamente bien Por eso, nunca me cansaré Gracias a Dios Haber hecho que viví en hacer esa idea De formar Los Serrantes Y de cantar esta canción Que ha dado la vuelta al mundo entero Sin ninguna parza Chucky Banda y Vida Vino Para robarte y para llevarte Yuggi Pambinita linda paisanita desde muy lejos yo me recuerdo siempre con el alma ni las distancias ni los dos años para que te olvide yo misma mi vida si con dolor tengo un martillo mi corazón me está curando por donde voy hay un recuerdo que los vecinos ya han recabado entre la hierba y el remolaje está tu voz, está tu nombre podré tener muchos caramones podré sentir nuevos pacientes pero un cariño igual que es tuyo es imposible sentir como para que no se pierda algo no quizás y abuelos Maldito amor, desde un momento, ha terminado con mi agoniza. Maldito amor, desde un momento, ha terminado con mi agoniza. Maldito amor, desde un momento, va a por ser un infejo familiar. Maldito amor, desde un momento. Maldito yoไปo, en un momento, ha terminado con mi agoniza. Si es verdad que hiciste un piso en el cielo Por mi sufrimiento te ha salido en el cielo Si es verdad que hiciste un piso en el cielo Por mi sufrimiento te ha salido en el cielo Por mi sufrimiento te ha salido en el cielo